¡Agua! Cuando vio la lingotina, empecé para la visita, volví desesperado Y cuando le encontré que hay una mesa a tu lado Apoyete por mi mesa, un buen para tu mesa Se paró para más chance No sabía qué decirle, solo se me ocurrió gritarle Entonces ya se murió, 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 murió No se me dio, no se me dio, no se me dio No se me dio, no se me dio, no se me dio No se me dio, no se me dio